También aumentó su vida social, tanto que en un mes, sin motivo de queja, me viene con un... Tenemos que hablar. Me sienta en el sofá y me suelta. ¿Qué me deja? ¿Qué necesita soledad? ¿Para que su mente se equilibre? ¿Y qué me quiere pero no está enamorada? ¿Qué se va? ¿Qué quiere ser libre? ¡Mentira! Y a la semana, no me entero que está viviendo en Parque Sol con un tan casuito. ¡Mira qué casualidad! El monitor de su gimnasio. Me quedé... ¿Qué haría acontecido? Con un portero al que le acaban de meter un golazo, curándole en hebreo a Cupido. Aún me faltaban por pagar 22 plazos. La llamé y la dije, no hay derecho, esto no es justo, tiene delito. Y en los pechos, me revisto. Señorita, que yo estoy pagando el gusto. ¿Con el que otra pasa gusto? Y me replica. Santa Rita, Santa Rita. ¡Que sea, que no se quita! ¡Es una mala mujer! Lo sé, desde que no está a mi lado. Es una mala mujer. Y yo nombré... ¡Despejalo!